tiene cortados sus derechos que se titula biomateriales entre lo sacro y lo profano, nada más para cerrar con broche de oro, la maestra de Carmen San Vicente Parada adelante maestra muchas gracias maestra, que amable pues yo aquí aprendiendo mucho de los ponentes que me precedieron y agradecida de estar aquí en este espacio que nos brinda la división y que ustedes estén aquí porque es parte muy importante del público para entrar a hablar el diálogo la conferencia que tengo aquí va mucho con conceptos clave que primero yo quisiera aclarar para después para que se entiendan cuál es el hilo bueno, aquí se conjuga lo que es biotecnología y los biomateriales la biotecnología es el uso de técnicas y métodos que se valen de partes de seres vivos para dar servicios o producir materiales y los biomateriales bueno, son todas las partes del cuerpo que van desde sangre plasma, órganos cualquier tejido que puede ayudarnos para el trasplante o también para generar líneas celulares y hacer tratamientos como vacunas o bases para vacunas la verdad es que el cuerpo humano vamos a decirlo así para que se quede claro pues es materia prima es materia prima para las biotecnologías nosotros tenemos reguladas las biotecnologías que eso también es importante que lo mencione aquí en el artículo bueno, la definición de biotecnologías que van que voy a dar aquí es de la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados es el artículo tercero y dice conjunto de técnicas métodos tecnologías y procesos cuya nota característica es el uso de seres vivos o partes de su cuerpo los biomateriales para producir bienes y servicios destinados a la población en diversas áreas como agricultura acupuntura ganadería medio ambiente medicina genética biocombustibles la fertilización in vitro es una especie de biotecnología la edición genética también hasta bueno cuando le ponen las bacterias al yogur para que se haga más ácido eso son biotecnologías solamente que son biotecnologías de primera generación y ahorita ya estamos en las de tercera y cuarta que son realmente la edición genética que era pues el caso que tuvimos de las gemelas chinas que habían sido genéticamente modificadas en diciembre del año pasado entonces esas son biotecnologías y como vemos la aplicación pues es ya muy atingente y es una realidad que nos está tocando mucho de esto es que tenemos ya que empezarlo a aterrizar jurídicamente como bien se estaba planteando ahorita en la mesa porque son realidades que ya están sucediendo y que el derecho se está quedando un poco rezagado porque no se está viendo en aulas este tipo de conocimiento entonces bueno por una parte entonces despejando esos son los conceptos con los que yo voy a plantear aquí que son biomateriales biotecnologías y bueno la referencia a lo sacro y lo profano ¿de qué va esto? y aquí si hago la cita de Rudolf Otto que es teólogo hoy dice la experiencia de lo sagrado está descrita por dos experiencias lo tremendum y lo fascinoso lo tremendum es aquello que despierta el temor por la magnitud y el desbordamiento de soportar aquella presencia que es tan divina y arrasadora y lo fascinoso es aquello que fascina es un imán que reprimiblemente nos atrae para conocerlo lo sagrado ahora sí que es como el sol y lo dice el autor nos arrebata y nos llena de entusiasmo al mismo tiempo ¿por qué decidí nombrarle así a la ponencia? bueno, entre lo saco y lo profano pues sí porque por una parte tenemos en el artículo 327 de la ley general de salud establecido que solamente la donación de cuerpo de órganos va a estar regida por términos de altruismo tenemos ese discurso en la ley tenemos un artículo 21 en la convención de Oviedo que es la convención de bioética de los primeros cuerpos jurídicos donde ya se estaba tratando de consagrar el pensamiento de bioética bueno, jurídicamente la convención de Oviedo y el artículo 20 y 21 que por aquí los tengo dicen el cuerpo humano y sus partes solamente serán utilizados con consentimiento de la persona y de conformidad a los procedimientos y no se le puede dar una finalidad distinta por la que ha sido extraído es decir que no se puede mercantilizar lo que nos está diciendo aquí es que no se puede mercantilizar el cuerpo ni las partes del cuerpo entonces tenemos ese marco legal tenemos otra cosa muy interesante que es el desarrollo del derecho a la integridad física y psíquica que lo tenemos hasta como derecho humano incluso en ese desarrollo ese desarrollo viene de la doctrina del Yusinze Ibsun que era la inviolabilidad del cuerpo eso se remite a los derechos de la personalidad fundados en la escuela natural de derecho que son el discurso directo para formar luego las reivindicaciones políticas que son los derechos humanos de donde vienen esos ese discurso del derecho natural vienen de los planteamientos de la escolástica y de la patrística donde están hablando de la dignidad del ser humano en que el ser humano es tiene un cuerpo y este cuerpo se identifica en esta tradición religiosa y del pensimiento cristiano en que el cuerpo está a la imagen y semejanza de Dios es la imagen y semejanza de Dios y por eso es sacro y es inviolable entonces no se puede disponer del cuerpo y las personas tienen derecho a esta inviolabilidad del cuerpo ese es el planteamiento digamos filosófico y jurídico que hay y nos llega a nosotros y como se traduce ahorita bueno en el derecho a la integridad física y psíquica que tenemos consagrado en diversos ordenamientos y que tenemos consagrado como derecho incluso de la personalidad es decir que lo tenemos consagrado tanto en la esfera de derecho público como de derecho privado así de importante y bueno de aquí se han hecho cuatro grandes planteamientos dicen que se manifiestan cuatro diversas maneras el derecho a la integridad física y psíquica el cuerpo como fortaleza es decir que este es lo primario el derecho a no sufrir lesión ni menoscabo en el cuerpo todas las convenciones sobre tortura y tratos inhumanos todo esto viene de esta traición y esta manifestación de que el derecho a no recibir ningún tipo de daño esa es la primera manifestación del derecho a la integridad la segunda es el cuerpo como secreto es decir el derecho a la intimidad y a la vida privada a la propia imagen la reproducción de los rasgos físicos que reconocen a una persona y le dan identidad eso también se trata y es otra de las esferas o dimensiones del derecho a la integridad física y psíquica la tercera manifestación es el cuerpo como libertad y aquí entramos más en materia la autonomía que se tiene a decidir sobre el propio cuerpo y aquí encontramos los temas de gestación por sustitución donación de órganos consentimiento informado aborto eutanasia uno de estos temas de decidir sobre el propio cuerpo y cuál es la autonomía que tenemos sobre él se manifiestan en esta tercera dimensión y la otra la cuarta es el cuerpo como necesidad es decir el derecho a la vida la autoconservación cómo debo de estar en una totalidad física y psíquica para poder preservarme y perdurar y vivir en la punencia yo me voy a referir a la tercera dimensión de este derecho que es el derecho a el cuerpo como libertad y como autonomía y voy a esto ¿por qué? porque hasta dónde se tiene una soberanía sobre el cuerpo y hasta cuándo se puede o no comercializar con el cuerpo porque tenemos en legislación como yo les decía estas partes donde dicen no, el cuerpo tiene esta sacralidad y no debemos de disponer de él sin embargo en varios casos se ha dado lo contrario tenemos resultados muy importantes por ejemplo el caso de Henrietta Lacks Henrietta Lacks fue una mujer afroamericana que muere a los 31 años por cáncer cervicouterino y en el hospital de Baltimore le toman muestras genéticas sacan la línea genética de ella y se queda así pero años después sirve esa línea genética para hacer la vacuna de la poliomelitis cuando se le pidió consentimiento pues nunca nadie le recabó consentimiento a Henrietta Lacks jamás se le enteró a la familia lo que se estaba haciendo es hasta 2013 que se le concede a la familia después de tantos años que intervenga porque el laboratorio dijo voy a dar a conocer toda la línea genética de Henrietta Lacks entonces la familia ya se puso y dijo bueno pues a nosotros nunca nos han preguntado y aparte se está haciendo una explotación de ello la patente de la vacuna que es aquí es lo que se tiene que ver y es la confrontación de los derechos que yo quiero que se vea por eso estamos yendo de lo sacro a lo profano las patentes son las que están primando y la industria farmacéutica es la que ahora quiere disponer del cuerpo humano no quiero satanizarlo tampoco porque creo que hay muchas cosas ahí interesantes que nos podrían dar más calidad de vida sin embargo si necesitamos una una reforma necesitamos purificar más o afinar más bien los criterios legales que vamos a tener frente a esto y estos son casos que tenemos también hubo uno más reciente en 2010 de una línea genética de un vaso del señor Moore le extripan el vaso sabiendo que tiene una línea genética muy interesante y se lo extripan mediante engaños y hacen también biomateriales y productos biotecnologías de esa línea genética y jamás lo enteran hasta mucho tiempo después él se entera y bueno ya estaba ahora sí que ya habían hecho las patentes y todo y al jamás le pidieron esta no le recabaron ningún tipo de consentimiento entonces tenemos estos problemas donde si el cuerpo humano ahora está siendo parte de está entrando al comercio y la industria farmacéutica está presente ahí desde luego yo no quiero satanizar la evolución y el progreso que tenemos porque salva vidas sin embargo hasta dónde es factible y el derecho cómo va a ser para resolver esto porque tiene un discurso muy bonito muy humanista en cuanto a la sacralidad del cuerpo y por qué esta integridad física y psíquica pero en tribunales se están viendo otras cosas entonces se están manejando dos criterios se está haciendo por ejemplo en Estados Unidos y en Europa si se permiten este tipo de juicios en los que se pierde soberanía sobre el cuerpo por ejemplo en un hospital de Washington se habían tomado muestras genéticas de varias personas a lo largo del tiempo el titular de la investigación se muda de universidad se va a otra universidad y se quiere llevar todas esas muestras esos biomateriales y la universidad de Washington le dice no aquí se queda pero a mí me dieron el consentimiento y me lo donaron a mí para mi investigación no ya se perdió soberanía sobre esas partes del cuerpo porque fue y recabó otra vez consentimiento con las personas y dijo permítanme que me lo lleve a la universidad de Washington porque ustedes son los titulares es material genético de ustedes la universidad de Washington fue a tribunales y en tribunales dijeron no se queda aquí y no se lo pueden llevar y no importa que las personas den su consentimiento porque es una parte de su cuerpo que ya se diseminó y ya no tienen soberanía sobre ella este tipo de discursos en los tribunales son los que se están dando lo mismo está sucediendo con donación de gametos para gestación por sustitución el famoso vientre arrendado bueno todo esto en España si se puede vender en Egipto y España si se puede vender por ejemplo el riñón ya se está mercantilizando el cuerpo para las donaciones también se puede vender material gametos para las inseminaciones artificiales entonces ahora se está mercantilizando el cuerpo no me voy a analizar esta parte sobre si se debe o no o cuál es el efecto moral de ello pero sí dejar en la palestra que tenemos todos estos fenómenos y bueno qué estamos haciendo al respecto y cómo el derecho tiene que legislar en esta parte porque pareciera que se está quedando atrás con todos los ordenamientos legales no hay más allá en la ley general de salud solamente una vez se hace mención a la inseminación artificial no tenemos ni siquiera regulado y es una biotecnología de tercera generación y no la tenemos regulada no está regulada como tal solamente aparece una vez la palabra en la ley general de salud es un rezago presionante creo que estamos teniendo y más ahorita me atrevo a mencionarlo porque también viene esta idea de bueno todas las patentes y toda la negociación que hubo en el TECME que ahora como quedó renegociado y se le dio mucha patente y mucha manga ancha a los grandes corporativos de las farmacéuticas para venir y hacer investigación aquí y para disponer de biomateriales entonces qué va a pasar y cómo va a responder México ante ello porque por una parte tenemos un discurso jurídico que ensalza todo el sistema de patentes y le da un desarrollo precioso a esto de la creatividad y la innovación y le da un marco legal muy bonito pero prescindiendo de que muchos de estos inventos o innovaciones se logran también porque hay un material previo que viene de las personas entonces qué va a pasar y cómo vamos a legislar esto con las personas y habrá quien diga yo si puedo vender un riñón lo vendo en China lo vendieron por un iPhone para comprarse un iPhone pues que en el caso yo no fui fue hace dos años y la persona dijo yo quería comprarme mi iPhone bueno desde luego tenemos que analizar hasta dónde se tiene esta soberanía esta autonomía y esta libertad sobre el cuerpo para disponer de él y cuál sería el alcance de esto porque es fuente de explotación y también de riqueza y también pues sí desde luego yo no lo digo nos puede asegurar un progreso y un futuro que era lo que hace rato estábamos viendo con la primera conferencia de mejoramiento humano pero hasta dónde sí se debe y hasta dónde no y hasta dónde le podemos violar derechos humanos a las personas lo cierto es que mi planteamiento iba más yo no vine a resolver el hilo negro nada más los vine a intrigar más de lo que ya están porque yo también sigo estudiando esto les recomendaría a título de comercial el cuerpo diseminado de García Manrique donde mucha de la ponencia que yo di está basado en ese libro el cuerpo diseminado de García Manrique es el coordinador y son dos diferentes casos que han existido en Estados Unidos ya nada más para cerrar uno de esos casos que me ha dado mucho la atención es un soldado que pierde una pierna en guerra en la guerra del Golfo Pérsico me parece y la tiene en una bodega refrigerada pero ya no puede pagar la renta de la bodega y entonces remata todo lo que hay adentro de la bodega y entre ellos pues no sabían que estaba en el refrigerador congelada la pierna fueron a tribunales porque el nuevo quien había adquirido dice pues yo lo compré y venía ahí y para qué quiere la pierna de la persona bueno pues no se la quiso dar se tuvieron que ir a tribunales para decir por qué le correspondía o no el derecho de persecución sobre su pierna por llamarlo de alguna manera suena chusco pero de verdad fueron a tribunales y decidieron que tenía que pagar una cantidad proporcional a lo que había pagado la persona porque ella había comprado esa parte de su cuerpo entonces tuvo que pagar para que le devolviera su pierna por la soberanía que decían bueno pero es que se desmembró del cuerpo ya no es de usted entonces ahora paguen por ella y la tendencia es esa ¿por qué? porque si se pierde soberanía sobre el cuerpo se puede disponer de él y se le puede explotar y comercializar por eso el discurso en los tribunales se está haciendo de esta manera y ya nos está concediendo esta idea del using que era esta inviolabilidad del cuerpo poco a poco se van desmarcando de ello para poder también explotar el cuerpo por eso también este tipo de resoluciones judiciales y de discursos bueno si quieren ver más de estos casos en el cuerpo diseminado García Mandri que viene muy bien documentado muchos casos también sobre gestación por sustitución que es otro vamos a tener en la mesa de mañana un tema sobre gestación por sustitución bueno son temas que están ahorita muy en la palestra y creo que yo les sugeriría ese libro si quieren llenarse de más dudas y vamos a ver qué hacemos con esto porque es algo que promete mucho y biotecnologías es algo que ya está a la orden del día y tenemos que como abogados ya estudiarlas más afortunadamente yo hice las correcciones del programa de biotecnologías y bioderecho que son de la especialidad de derecho sanitario ahí se puede ver que bueno que ya llegó al ámbito académico esto y que se pueda ya especializar uno en ello bueno también a título de comercial si tienen un momento de ociosidad pueden ir a buscar hacer su especialidad en derecho sanitario que creo que tiene mucho futuro eso ahorita para nosotros como abogados y ser más especializados y eso nos abre más campo laboral pues yo por mi parte sería todo muchas gracias porque me permitieron aprender mucho de los ponentes previos y por su presencia aquí muy agradecida con ustedes muchas gracias muchas gracias maestra gracias gracias